Si usted es uno de esos abonados que ha perdido su línea, no tiene que preocuparse de momento, ya que el Gobierno ha dado un plazo de seis meses de carencia a partir de hoy para que todos aquellos que aún no lo hayan hecho registren su línea. Pasados estos meses, la pérdida de la línea será irrevocable. Han abierto un plan de contingencia que se llama, los seis meses posteriores al corte de la línea, pueden venir al establecimiento con el DNI y se mandan todos los datos a Vodafone y vuelven a reactivar la línea en unas 48 horas. Ya lo saben, si son usuarios de teléfono de tarjeta y lo adquirieron antes del 9 de noviembre de 2007, deben aportar sus datos en su distribuidor de telefonía, Movistar, Vodafone u Orange. Solo es necesario aportar el DNI o pasaporte en caso de tener la nacionalidad española o la tarjeta de residente o el pasaporte si son ciudadanos extranjeros. Según datos del propio Ministerio del Interior, la pasada semana eran 5 millones los terminales que aún no habían sido identificados. Seguimos pendientes ahora del aviso remitido por el Área Municipal de Fomento y Empleo. Y es que se recuerda la convocatoria abierta para la concesión de ayudas a la reindustrialización del campo de Gibraltar. Se destinan a empresas públicas y privadas y servicios consolidados, pero también a la puesta en marcha de nuevos establecimientos y productos. En el Área de Industria se contemplan ayudas para la creación de nuevos productos, la ampliación de establecimientos y el lanzamiento de nuevas actividades que impliquen cambios en los procedimientos habituales. También se destinan incentivos para la puesta en marcha de nuevas iniciativas que supongan una diversificación del panorama actual, así como ayudas específicas para los sectores ya asentados en la zona. El Plan de Reindustrialización del Campo de Gibraltar comprende también acciones en materia de infraestructuras técnicas o industriales de uso compartido o común, tales como la promoción de las telecomunicaciones, la creación de suelo industrial o el acceso a red de transporte. Tanto en el apartado de infraestructuras como en el de industria pueden favorecerse de estas ayudas iniciativas de carácter privado, pero también empresas o entidades públicas, así como asociaciones de empresas o instituciones sin ánimo de lucro. Más información en el área municipal de fomento del Ayuntamiento de Tarifa. Continuamos ahora en el puesto fronterizo del puerto de Tarifa, porque la Guardia Civil interceptó el pasado viernes en la aduana a un ciudadano marroquí que pretendía pasar oculto en el maletero de un vehículo. Se detuvo a las dos personas que conducían el coche, acusados de un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. La detención sobrevino como consecuencia de la inspección que se realiza a los vehículos procedentes del barco de Tánger. En el interior de un turismo Peuyot 607, ocupado por dos personas, agentes de la sección fiscal de la Guardia Civil localizaron, oculto en el fondo del maletero, a un ciudadano de nacionalidad marroquí. Careció de documentación para entrar legalmente en España y trataba de atravesar el puesto fronterizo escondido bajo la moqueta del fondo del maletero y tras una maleta. Se procedió entonces a la detención de los ocupantes del vehículo, dos ciudadanos naturales de Marruecos y residentes en España que han pasado a disposición del juez como presuntos autores de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. Los hechos, tras instruirse las correspondientes diligencias policiales, han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial. Con la proyección de la película israelí, Los limoneros, se cierra mañana martes el nuevo ciclo del Circuito Andaluz de Cine, premio del público en el Festival de Berlín 2008. La cinta, con pase gratuita, se proyecta a partir de las ocho y media de la tarde en la biblioteca. La historia transcurre en la línea fronteriza que pasará de Israel a Cisjordania justo en un campo sembrado de limones. Salma, una viuda palestina, tiene que hacer frente a la presencia de un nuevo vecino, nada menos que el ministro de Defensa israelí que se muda a una casa situada frente a su huerto. Tendrá que ver cómo el ejército israelí no tarda en declarar su plantación como una amenaza para la seguridad del ministro. Comienza entonces una lucha personal por conquistar la salvación de su huerto. Esta trágico media llena de humanidad y acidez se llevó el primer premio del público en el Festival de Berlín del 2008. Se proyecta mañana martes en la biblioteca a partir de las ocho y media de la tarde como cierre del Circuito Andaluz de Cine. ¿A él está amenazado y a ustedes les preocupan unos limoneros? ¿Ha habido alguien aquí? ¿Está ocultando a alguien? Indemnizaremos a la señora por sus pérdidas, pero no tenemos otra elección. Eres el ministro de Defensa, tú puedes revocar la orden. ¿Y si lo hiciera y después entrara alguien en la casa y te matara? Dos mujeres. Me gustaría ser una vecina mejor. Hay demasiada sangre y demasiada política y un limonar entre nosotras. Separadas por la frontera. Tiene que haber otra solución. Han pasado tres mil años y nadie ha dado con ella. Tal vez ya vaya siendo hora. Salides del Cine. De la casta y crianza del toro bravo se habló en la noche del pasado viernes en la sede del PP. Fue en el marco del Foro Siglo XXI con una conferencia del doctor en veterinaria Luis Alonso Hernández. Con vasto currículum profesional y prolífica afición a la fiesta nacional, el doctor en veterinaria Luis Alfonso Hernández secuenció y desgranó la historia y orígenes de la ganadería brava. Fue en una charla coloquio que presentó el también aficionado a la tauromaquia e impulsor de la antigua escuela taurinan de Tarifa Antonio Casado. ...del Centro Tecnológico del Toro de Lidia, solicitado por la Junta de Cajín y León, con ubicación en Salamanca. Autor de dos libros científicos sobre las fiestas de los toros, titulados Inclusión por el Mundo de los Toros, editado por Quirón, edición de Valladolid y de pronóstico reservado, este que tiene aquí ahora, editado por la Santísima Diputación de Valladolid. Vinculada a las prácticas de entrenamiento militar, la Lidia del Toro Bravo tiene su réplica más remota en las campañas de reconquista cristiana, cuando los soldados del Medievo se ejercitaban así, entre contienda y contienda. De los orígenes de la Lidia, pero también sobre la procedencia del Toro Bravo, habló el viernes el experto Luis Alfonso Hernández en la sede del PP. La fiesta de los toros empezó completamente ahí, porque luego después, con la finalidad que tenía España, que poder echar de aquí en España a los invasores, a los coriscos, pues tardamos ocho siglos en hacerse. Y durante esos ocho siglos, había momentos que había guerras, y en los momentos de la guerra, los caballeros guerreaban, lógicamente a caballo, y guerreaban como, pues matando a morro, era así en realidad, entonces los mataban con la mano. Pero hubo unos estadios, unos interrectos, como se dice históricamente, entre las guerras, los periodos que no había guerra, que estos caballeros tenían que seguir entrenándose. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían entrenándose con animales salvajes, como podían ser los zorros, como podían ser los caballines, se dedicaban a eso. Pero claro, no era un animal suficientemente fuerte como para formar estos caballeros, y entonces recurrieron al toro de Lidia. El proceso de selección y crianza del toro más puro, pero también las cualidades de las ganaderías híbridas, de medio encaste, fueron analizadas por el doctor en veterinaria, que desgrana también los factores que condicionan la casta de la bravura, desde claves externas, como la alimentación, hasta factores endógenos, como el sistema nervioso vegetativo. Hubo un momento, que llegaron a España, entraron en España, y entonces se localizaron en determinadas zonas. Las zonas donde esas manadas se organizaban, pues lógicamente eran aquellas zonas donde tenían mayor posibilidades de previvencia, a base de tener unos pastos ricos, como eran los pastos que existían en Navarra, y allí se dio la célebre casta navarra, la de los carriquibis, que eran unos toros pequeñitos, pero los toros con mucha movilidad, y que esos toros no servían para el toreo, que con posterioridad, cuando ya la fiesta de los toros se tuvo el rey grande y se constituyó como tal, ya cuando se empezó el toreo a pie, pues esos toros no servían para esas faenas que hoy se piden, de 50 muletazos, dados con toda estética, dados con toda plasticidad, porque eran como alguien los definió, como los garbanzos negros.